Atención, compradores de casa primerizos del sur de California. ¿Está queriendo comprar casa, pero tal vez no le ajuste el dinero para cubrir todos sus gastos de cierre? ¿O tal vez le tiene miedo a las altas tasas de interés de hoy en día? Pues no se preocupen, porque quiero informarles que todavía existe un programa que les ofrece hasta $15,000 en créditos para cubrir sus gastos de cierre y para ayudar a reducir la tasa de interés. Esta oferta es solo para préstamos convencionales o préstamos FHA o FHA por sus siglas en inglés. Lo mejor de todo esto es que si califican estos fondos de asistencia, no tienen que ser pagados. Es dinero completamente gratis y tampoco estarán vinculados al préstamo hipotecario. Así que no esperen más y denme una llamada para más información y sobre los requisitos. Me puede localizar al 951-265-3336 o le pueden llamar directamente al prestamista Justin Cazares de Arbor Financial Group al teléfono 949-230-1880. Y recuerden que aquí su servidor Imelda Manso de Premier One Realtors está aquí para ayudarlos. Muchas gracias.